Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bueno, este es un pequeño pedacito de cuando yo estaba en el Hospital de las Américas, cuando me estaba atendiendo. Y bueno, voy a platicarles un poquito de cómo va con respecto a mi salud. Ya me siento mucho mejor. Y bueno, aquí les voy a platicar un poquito de lo que viví en días pasados. ¿Qué tal? Pues tengo así los ojos también porque para el estudio pues no tenía que dormir unas 5 horas. O sea, sé que desde las 3 de la mañana ya no dormí. Y hasta ahorita. Y ojalá que haya salido bien en el estudio. Lo tengo que recoger el lunes. Hoy es miércoles. Bueno, aquí me encuentro ya lo que es en el Hospital de Especialidades de Zumpango. Y este es mi estudio. Viene en este disco. Ahorita voy a pasar con el médico a ver qué me dice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy estengo saliendo de lo que es mi consulta de neurología. Y me fue, digamos, que bien, más o menos. Ya revisaron mis estudios. Aunque yo esperaba un poquito más del médico. Supuestamente él dijo que salí bien. Lo que fue el electroencefalograma y lo que fue la resonancia magnética. Supuestamente salí bien. Y me dijo que estaba bien. Es que eso es lo que siempre me dicen los médicos. Que estoy bien. Pero pues ya saben que yo tengo convulsión. Ya le pregunté qué era lo que tenía. Y ya me dijo que tenía epilepsia. Y que no dejara de tomar el medicamento. Pero yo le digo que el medicamento que él me está mandando. Que es Levetiracetam. Yo me tomo, me mandaron 500 en la mañana y 500 en la noche. Pero yo si me tomo toda la pastilla completa. Al principio me empezaba a doler la cabeza. Y la verdad es que no podía dormir. Entonces yo por eso tomaba la mitad de 500. Y ya con eso como que más o menos he estado. Pero aún así me sigo sintiendo un poquito como con sueño. Entonces ahorita lo que me dijo el médico fue que la tomara. Que mi cuerpo ya se debería de estar acostumbrando a tomar medicamento. Y que tomar la mitad era como si no tomara yo nada. Entonces que tenía que tomarla. Y que tenía que tomar para siempre ya también el medicamento. Pero pues es que no se sabe por qué me dio. Les digo que ese doctor como que casi no me gustó mucho. Como al principio con el primer neurólogo. No. Con el segundo neurólogo que yo fui. Que él me dijo que posiblemente así como había llegado esta enfermedad. Así se me iba a quitar. Y que no me preocupara porque regularmente los pacientes así les puede dar causas desconocidas. A la población más o menos el 3% de la población. Así les llega a pasar. Y que por eso no me preocupara. Lo que pasa es que ese médico sí me gustó. Sí me gustó la forma en la que se dirige a mí. Y en la forma en la que me trataba y todo. Porque pues como que sí me entendía esa parte. Y yo pienso que los otros médicos pues. El primero como me dijo que eran pseudo convulsiones. O sea que eran convulsiones como inventadas. Y que yo eran ficticias y que yo me las provocaba. O que yo así así. Y ya este ahorita me dijo que. Pues que tenía eso. Y que siguiera tomando el medicamento. Nada más. Pero también le pregunté que por qué causas o así. Y no tampoco supo decir. Porque pues como les digo en mis estudios yo salgo bien. Pero yo creo que ahorita sí ya me siento un poquito mejor. Cada día me voy sintiendo mucho mejor. Y parece ser que esta pastilla pues sí, sí me funciona. Aunque yo sigo sintiendo un poco de sueño. De repente. Por eso de repente estoy así como que. Ahorita hicimos una paradita para comprar algo para desayunar. Y sí.